En manos de los que decían seros sus hijos De los que decían que lo amabas ¿No recuerdas? Los latillazos ¿O es que acaso olvidaste el camino al Golgotha Cuando entre latillazos y patrullas? Estas golpeado por aquellos que decían que te amaban ¿Dónde estaban los que decían que podrían pagar por ti? ¿Te dolió cuando te arrancaban los pelos de tu arma con todo y tu piel? Y mi satisfacción más grande es que Todavía Te llevas las marcas de los clavos en tus manos Y en tus pies No temáis Porque he aquí Os doy nuevas de gran gozo Que serán para todos los pueblos Y todas las naciones Que os han nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo El Señor Será llamado su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Este es Jesús Es la piedra probada por todos los edificadores La cual ha venido a ser Cabeza de ángulo Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos No hagáis nada por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también Por lo de los otros Allá pues en vosotros Este sentir que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria de Dios Madre El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino De su amado Hijo En quien tenemos redención Por su sangre El perdón de pecados Creada todas las cosas Que hay en los cielos Y en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y Él Antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él Subsisten Tú no tienes derecho A la salvación No me da la gana Ni tú Ni nadie Tú eres mío Al igual que Morsia De aquí Ey ey Espérate un momento La palabra de Dios dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios Su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por Él El que cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Unigénito Hijo de Dios Jesús murió por mí En la cruz del Calvario Y murió por mis pecados Y por los pecados De la humanidad entera Y te condenó allí En esa cruz Pero lo mejor de todo Es que en el tercer día Resucitó Y se levantó Entre los muertos Y demostró a ti Y a todos tus potestades Que mayor es el que está conmigo Que el que está en el mundo Así que Con esa autoridad Y por esa autoridad Dada a mí En el nombre de Jesús De hecho fuera de este lugar Te ordeno que te vayas Porque no tienes parte Ni suerte en mi vida Ni en la vida De ninguno de mis hermanos En Cristo Por ahora ganaste Pero estaré velando Como ladrón en la noche Y no descansaré Hasta ver los vencidos A todos ustedes Y nunca olvides que a ese Jesús Que tú adoras Me ha nombrado El príncipe de las tinieblas Y hasta que él venga Yo estré atormentando Y deshaciendo sus obras Aquí en la faz de la tierra Gracias señor mío Por haberme dado la victoria Porque fue por la muerte Y resurrección de tu hijo Que hoy soy un vencedor En Cristo Jesús Amén